¿Ustedes creen que son policías? Un millón de dólares en daños a la propiedad Ni siquiera puede colgar esos criminales Señor alcalde, pido disculpas y asumo toda la responsabilidad Un millón de dólares en daños a la propiedad Ni siquiera puede colgar esos criminales ¿Tú crees que son policías? Lo siento mucho, señor Ni siquiera puede colgar esos criminales Y también cozo un millón de dólares en daños a la propiedad ¿Ustedes creen que son policías? Oiga, este fue mi culpa, no de ellos ¿Ustedes creen que son policías?